El pabellón polideportivo de Segorve estrena un nuevo baño adaptado. El Ayuntamiento de Segorve a través de la Concejalía de Deportes ha realizado una nueva actuación en el pabellón polideportivo de Segorve al tener ya listo el baño adaptado para el inicio del curso deportivo. Unas mejoras que han tenido un presupuesto de 6.098,40 euros y han sido realizadas por una empresa segorbina. Construcciones Eduardo Martínez Esta actuación se suma a la pintura de toda la instalación, la creación de la sala de fisioterapia, el aula de proyecciones, la adecuación a uso deportivo de la sala polivalente y el acondicionamiento de la conserjería que se han realizado en el pabellón polideportivo desde el inicio de la legislatura. El compromiso del Ayuntamiento con el deporte Segorvino es firme y por ello estamos al lado de los clubes y asociaciones deportivas de sus jugadores, cuerpo técnico y directiva. Asimismo, la adecuación, remodelación y puesta a punto de las instalaciones deportivas municipales es también una de nuestras prioridades, pues éstas deben de ser óptimas para el buen hacer de las entidades segorvinas. Creemos en el deporte y vamos a seguir al lado de los que lo hacen posible, afirma Estefanía Sales, concejala de deportes, que añade ha sido un compromiso no solo deportivo, sino también de apoyo a las empresas y autónomos de Segorve en esta crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19.